Hace tiempo cuando le preguntábamos a alguien cuál era el propósito, el significado del arte, ya sea música, poesía, escultura, las personas decían sin titubeos la belleza. Hubo una época en que considerábamos que la belleza tenía un valor, le otorgábamos un valor tan importante como la bondad, la generosidad, la justicia o la honestidad. Hace aproximadamente 70 años la belleza dejó de tener esa relevancia y dejó de ser importante. Poco a poco el arte se empezó a utilizar para perturbar, molestar, inquietar, estrujar, para nejenar el alma o para romper las normas. Para esto se sacrificó la belleza y con un alto costo en la originalidad y la creatividad. El que más perturbe, el que más inquiete, el que más normas rompa se lleve el premio, porque el arte se redujo a un simple medio de expresión individual, inflado, mimado y promovido por un medio capitalista y responsable. No solamente la pintura, la poesía ha hecho un culto a la fialdad, también la arquitectura y la escultura parecen estar vacías, indefensas y sin alma. Y no es solo el medio físico y lo que nos rodea se ha vuelto feo, también lo son el lenguaje, nuestra música, nuestras modales y las relaciones interpersonales. Nos hemos vuelto egoístas, egocéntricos y vulgares. Los buenos modales y el buen gusto ya no tienen un lugar predominante en nuestras vidas. Y lo que llamamos arte ahora grita y promueve en una sola palabra, yo, mi vida, mis gustos, mi dinero, mis ganancias, mis propiedades, mis intereses, mis deseos y mis placeres. Y parece que el arte nada tiene que decir al respecto. Guarda un profundo silencio, hasta parece condescender y decir, sí, llénate, satisfácete. Estamos perdiendo belleza y con ello corremos el riesgo de perder el significado de la vida, ahogándonos en cosas con poco significado y de ideas superficiales. Soy Marisela de la Tova y soy pintora. Una pintora convencida de que si volvemos a abrir la puerta a la belleza, a la lectura profunda, al reconocimiento de la buena música, a la poesía, a la contemplación de la naturaleza y toda la belleza que ésta ofrece y esculpimos el mundo y lo tratamos como nuestro hogar, algo cambiará también en nuestras vidas y en nuestra relación con los otros. Gracias. Gracias. Gracias.